¿Qué es el libro de Farrandula el Postureo? Como en el tarro de todos los adolescentes hoy en día. Estoy segura que le va a gustar a todas esas personas que farrean por la calle Tusset, que es básicamente toda Barcelona, o los que se preguntan qué pasa en esa calle, en esas casas, en esas mansiones de Pedralbes, pues lo leéis y lo sabréis. Al igual que el primer libro que escribí de A veces puta y otras maravillosa, un euro, iba para el Hospital Clinic para la investigación de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, ahora el libro de Farrandula, como de Crohn no hablamos, pero sí que hablamos de algunas adicciones, como puede ser las drogas, el alcohol, un euro de cada libro irá también dirigido al Clinic, pero a la unidad de conductas adictivas para que ayuden a estas personas.